Hola y bienvenidos fans de LVGAMES, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Revelations 2 Continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, conseguimos el final malo Terminamos, y evidentemente había un final malo porque terminó muy mal, muy poco canon aquello terminó Pero bueno, si hay una forma de liberar a la niña y todo lo cual, incluso se salva la chica esta Eh, Mónica me sale, no, Moira, Moira, ya lo haremos, ¿vale? Intentaré pasarme, hay que pasarse dos episodios Es una tontería, pero bueno, ya lo haremos, pero de momento vamos a hacer prim... no, vamos a hacer primero ¿Te recompensas? Eh, vamos a hacer el DLC, ¿cómo se hace? Ah, no, está ahí, Mujercita, vale Episodio de Juercito, habilidades No, nuevo juego, un desafío moderado, bueno, un desafío moderado porque tampoco quiero venirme arriba Este episodio centrado en... en la chavala Ah, perfecto Hola Natalia Soy Loto Ya quiero matarte Un placer Te mueves raro Lo mismo digo Basta las cejas de cocaína Lo mismo digo Mira, ese humillo blanco, ese polvito en el cielo Esto es justo después de que Alex se pegara el tiro, ¿no? De que la mandara... ya tienes... ya tiene la mente... dentro Hostia, este episodio va a ir a controlar... Natalia ¡Ándale! Es la representación de Alex en ella, ¿no? Eres igual que yo Por eso es rubia, ¿sabes? Son sutiles Esta es quien la vi Oh, es que soy tú Dime ¿Qué es lo que te preocupa? Uf No encuentro a Loti Es mi amiga El oso es una chica ¿Sí? Vaya coincidencia Tengo una carta de Loti Justo aquí ¿Qué es esta paja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es canon en el universo Resident Evil? Dios, qué ganas de jugar al 2 y al 3 Pero no va a pasar Porque... no de momento Mujercita Está claro... no va a ser un... Un juego... o sea, un juego de acción, ¿no? No va a ser un DLC de disparas Mucho Querida Natalia ¿Por qué me has dejado atrás? Ya no me quieres Estoy tan sola Tan triste Que creo que voy a sacarme los ojos Ojalá No la he dejado atrás Nunca lo haría Mejor que se lo digas Suena a osita a punto de suicidarse Ojalá Vamos a ver si podemos encontrarla Controla a la otra también Si el enemigo se encuentra a Natalia Habrás fallado la misión Es más, Natalia no puede sentir a los enemigos en este episodio Sin embargo, Natalia sombría Natalia sombría Puede moverse con total libertad Sin detectar a los enemigos Y a Natalia Para encuentro de los postales de Loti Pero puedo controlar Pero, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia? Bueno ¿Cómo cambia a la Natalia sombría? Pues Natalia sombría No existe, ¿no? Imagino que es O sea, es la No existe, imagino Obviamente no existe La representación de Alex En Natalia Ah, esto es como va a llegar hasta Barry Puedo verlos ¿Quieres que te diga dónde? Ah Natalia sombría Podemos estar en la Natalia Posición del enemigo Señalando Si no, Natalia sombría No puedo abrir puerta Ni coger objetos clave Pero es muy peligroso No tengo miedo No pueden herirme Mira, lo señala Eso puede señalar a uno No, pero ellos No te ven porque no existe Es curioso Este rollo Multiplayer O sea, multiplayer Este rollo Sigilo a dos bandas Mira, es que incluso ve el punto débil ¿Puedo pasar? Me va a ver Se gira Uf Justicia Se ha quedado parada Ah, vale Se acabó Se ha perdido Game over Te mueres Vamos a ver Vamos a ver si podemos Encontrarla Un monstruo ¿Qué hacemos? ¿Hay algo por aquí? Te matará No me verá Tendré cuidado Bueno En realidad Esto explica El como eso Como Natalia llegó Hasta Barry Y por qué Ve a los Zombies Porque Cuidado Hay otro más adelante Porque se dice Natalia Sombría ¿Dónde? Yo no veo nada Puedo verlos ¿Quieres que te diga dónde? Pero es muy peligroso No tengo miedo No pueden herirme Porque no existo Estoy en tu imaginación ¿Qué te parece? Buena, eh Corre ¿Llego? Ahora sí, ¿no? Sí No da descalza, ¿no? Lleva zapaticos Porque todo tiene esta visión Como Como eso Como si fueses drogada ¿Querías un personaje Más inútil Que Natalia? Natalia sombría ¿No puedo hacer Bodyblock? ¿No? No Bueno, era un montón Que podías Bloquearlo Mira, la empuja No existe Pero Puede bloquear De nuevo Otro capítulo Que puede tener cooperativos Imagínate Llevar a Natalia sombría Es que no Imagínate lo divertido Que tiene que ser Jugar como a Natalia sombría ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No te importa Es Lothic Es todo lo que te queda No sé ¿Esta niña era Hija de los Mineros De aquí O como? O sea, no me acuerdo Del lore ¿Qué le dices? Sí ¿Qué? ¿Qué pasa? No puedo darle a esto Que digo Que porque esta niña Era la elegida Es que no me acuerdo Creo que en los textos Me suena Me quiere sonar Que en los textos En alguno decía que Vaya, me ha visto Que habían probado Con especímenes Y que solo las niñas Eran compatibles Y tal Qué pena Yo también voy a morir Porque no existo Dice Alex Huesquero Uno de los Cada enemigo Puede ver Es una distancia Distinta Que te calles Pesada Me cago en la leche Tú Que digo que Que Alex Huesquero En realidad Pasará como un enemigo Poco Poco Trascendente No sé Mira que podría haber tenido Miga En la saga Y tal A ver que tampoco hay Muchos enemigos Trascendentes Aparte de Wesker Que estos enemigos De Resident Evil 3 Hay Enemigos Como gente Humana Mala Wesker Nicolai Morgan Lansdale Porque ese Me está ahí parado Los El Baker El El del Resident Evil 7 ¿Te acuerdas De lo que pasó En la isla? No Solo me acuerdo De que fue algo malo Entonces ella Sí que tendría que ser Una de las hijas De alguien de aquí Un mapa De ahí Se fue por ahí Momento Ay perdón Me han venido A traer Un elemento ¿Dónde estaba? Ahí Se está grabando Ahora ¿no? A ver Sí, sí, sí Once minutillos Llevamos No debe ser Muy largo Imagino Eh Ah vale Me sacaron un objeto Ah Nada Eh Estamos aquí De hecho El osito Está por aquí Pero no sé dónde Vaya Nada Dark Natalia Tendría que hablar así Como si fuese Batman Ah que aquí no hay nada Que esto era un sitio Es que O sea no han cambiado El mapa en realidad Es el mismo Aquí habría algún objeto Y tal Como Donde me puedo esconder Aquí a la izquierda Aquí imagino Que no me verá Porque hasta Donde llega Este tío Aquí por aquí Ah ¿Qué hago? ¿Ir por detrás? ¿O ir cuando este Vaya para allá? Imagino que lo segundo No me mires Tiene cara Preocupada Teniendo en cuenta Que en realidad No existe Pero porque han cogido El diseño de Natalia Y le han cambiado la cara Nada más ¿Está aquí el mapa? Me da una vuelta Me da una vuelta tonta Ahí está ahí el mapa ¿Eso es una carta? Ah no Es una carta Es de Loti A ver si podemos cogerla Sí Ni que nos fuese a ver El bicho este Ahí está Ah este es el final Vale Se divide en cachitos Vale Ya está Se acabó el DLC Esta era toda la experiencia Querida Natalia Estoy atrapada En un túnel Debajo del pueblo No siento mis piernas Igual me estoy muriendo ¿Por qué me odias? Oh oh Eso no suena nada bien Mejor sería abandonarla ¿Qué gana Alex Con todo esto? Ella siempre ha estado A mi lado No puedo dejarla O sea Esto se lo está Ah Guau O sea No sé Evidentemente Es Alex Que le está haciendo Ver todo esto Así que Porque El pueblo Está hacia aquí De izquierda ¿No? Pero había un bicho A la derecha Hay bichos A todos lados Hop ¿No puedes pasar? ¿En serio? Eh Una botella Una bomba de humo ¿Para qué sirve? Úsalo para esponderte De los monstruos No sé yo Eh Ah Hay mucho rango De humo Mira Está cieguísimo Chaval Repito Que gana Que gana Wesker Con esto O sea Oh Fuck No está avanzada Me ha visto ¿No? Vale Lotis Se encargaba De estas cosas ¿De qué cosas? Pero ahora Me tienes a mí Puedes confiar en mí Niña está loquísima Claro Pero esta no puede abrir puertas Pero sabemos Que hay un bicho Ahí ahora ¿Quién las hace? Nadie Pero ahí están Oh Chachi Ah, no existe esa puerta No Ah No me ha visto Mala porque hay un guardado Cuando llegas a A la puerta A la puerta ¿Va a entrar? Hay que entrar Hay que entrar No hace falta dar Natalia Para nada No hace falta Tenía tanto miedo Hasta que lo tiró Ay, por Dios De acuerdo Seguiremos buscando Pero yo creo Que no la necesitas Ahora eres más fuerte A ver, sí Vale Tiene Cierto uso Damn it Ah, es por aquí Vale Coño El espejismo de Natalia Tiene miedo a saltar Porque Ah Hay otro No sé dónde Tengo que ir Imagínate Jugarlo en difícil Chaval Cuánto esfuerzo Para que poca recompensa Yo no parece Que esta parte Vaya a ser muy No lineal Así que Yo tiro para adelante Tampoco me estoy Cuestionando mucho Hey No puede abrir Porque no existe Plot twist No existe Pues nunca explicaron Por qué esta gente Tiene Trozos de hierro Pegados Que sí Que son los Zombie uroboros Definitivos Pero Por un momento Pensaba que había Vuelto al mismo sitio Izquierda Supongo ¿No? Pero el autobús A ver Natalia Tú corres Más que ellos Realmente puedes ¿Sabes? Me va a ver Anda que sí Me va a ver ¿Cómo es? A ver Puedo caminar Junto a él Y cuando se vaya a girar Tirarle la bomba de humo No me has visto Mentiroso Qué pena Tú también mueres Qué pena Se tiene que ser así Pero dándole antes Es que no sé Cuánto tiempo dura el humo ¿Sabes? Yo por mí Lo tiraría ya A lo mejor No hacía ni falta He pasado por su punto ciego Ah No hay nada ahí Se está parado Para este hace falta Una sí o sí Ah No sé Pues tígame por el tobogán No Es verdad Con Claire también lo intenté Y simplemente bajaba caminando Está bien Los diseñadores Le ponen Le ponen físicas de tobogán Pero no le ponen O sea Le ponen físicas a la escalea Pero no lo da el tobogán A ver Programar todo un tobogán nuevo Iba a ser un coñazo Imagino Pero bueno Aquí hay uno Ya está Solo hay uno Uy No lo he marcado Lo marca haciendo Ah Levantando el dedito Ah Uy Ah Para subir Me va a ver Si subo Entonces No Eh Qué delice Más incoherente ¿Cuánto dinero me costó esto? Demasiado Digo yo O sea No sé Ah No puedo abrir puertas Franco tirador ¿Really? ¿La ha visto? Bueno Tiene sentido Me río Dark Natalia Perdón Ay no No está Da igual Como de cerca Puedo llegar Qué asco Gotea Desde luego Uno de los mejores trabajos del mundo Es diseñar y diseñar estas mierdas Se lo pasarán de bien Vaya Se lo pasarán de bien Diseñando estas mierdas Ah Que son dos Son dos señores pegados Siempre he pensado que era uno En plan Que con varios barazos Pero no que eran dos pegados Están como grapados Por el medio Sí, sí Míralos Están grapados Ah No lo pillo O sea Es la pierna Ah Son dos señores pegados Pero se ha formado Bastante O sea Aparte Se ha formado bastante bien Se ha rejuntado Bastante sólidamente La verdad A ver ¿Dónde te metes tú ahora? Vale Ahora cuidado Ah no Cuidado Es más adelante E6 se ve Ahora Quita ¿Dónde te metes tú? Oye Quita, 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 quita A ver ¿Qué patrón hace? Tiene cara preocupada No voy a ir a por la bomba No hay ningún motivo para ir, ¿no? A lo mejor no a tiempo A lo mejor se gira antes Otra razón Porque voy agachado Si vas caminando y no te ve O sea, no te oye tampoco ¿Por qué eres una niña idiota A la que le gustan los ositos de peluche? Dice mientras señala un monstruo Ah, me ha visto Se va a seguir adelante Pero si camina despacio, tío Yo qué sé Corre un... O sea Que te vean O sea, que te maten un... O sea, yo qué sé Como los... Como si te ve... O sea, que te mate de un golpe ¿Sabes? Ya, pues corre Que te mate de un golpe Pero... Pero que al menos te deje correr, ¿no? ¿Sabes por qué no te deja correr? Porque el juego sabe que si pudieras correr Pasarías corriendo De todos los bichos Le tendría que tirar una bomba de humo a este Sí, porque tiene un estemos demasiado pequeño Jolín Me va a ver ¿Qué? ¿Qué po? Sí Genialidad Está muy oscuro ¿Y qué? No vas a rendirte porque está oscuro ¿Sabes, Natalia? Lo que necesitas Tengo uno El señor Fischer Me dio a Loti cuando me rescató en Terragrilla Pero ya no... Es verdad Esta era... Ah Estoy tontísimo Vale, ya está Por eso la... ¿Verdad? Oh Estaba soñando Por eso esta niña Era la elegida Porque no tiene miedo O sea, no puede tener miedo Mira Otra carta de Loti No puede tener miedo Porque viado sus padres morir en Terragrilla Entonces perdió el miedo Which makes zero sense Pero... Porque tiene cara de miedo todo el rato Pero... Ahí está Querida Natalia Ahora estoy cerca del mar Por el camino Vi un montón de cadáveres Fue horrible A lo mejor me suicido ahogándome Olvídate de mí Busca nuevos amigos Esos deben ser los cuerpos de los habitantes de la isla Alguien experimentó con ellos Sí Creo que lo recuerdo Querido Capcom Esto es demasiado Joder Deberías rendirte No Ni hablar Querido Capcom de 2015 Ah ¿En serio? Madre mía Natalia corre por favor Es que Lo estoy adelante Querido Capcom de 2015 ¿En qué momento Decir Vamos a hacer un juego Episódico Contando esta historia Que a los fans le importa Pero no merece un juego Como tal O sea no Me ha visto verdad Joderín es que Hace falta de verdad la otra eh Porque si no te ven Es que no sé dónde están Querido Capcom de 2015 ¿Este juego salió en 2015? Sí porque el Resident Evil 6 salió en 2013 O así ¿15 o 16 de qué año es este juego? ¿15? 15 Juraría que 15 Pero este está parado Este está parado tío Bueno pero podemos ir por ahí Bueno a ver No, no me ve Es que los intento oír Pero claro Ahí ¿Puedo? No me ha visto Claramente invisible Soy la marca del Shinobi A la gente hay una pistola Y tú madre mía Vamos para la gente Un lanzacohetes Oh ¿En serio? ¿Por qué? ¿Hay algo ahí? De esos No puedes verlo Necesitas mis ojos Me necesitas Este juego tiene Esa Entre muchas comillas Compleja necesidad Pero como voy a saber Si me está viendo o no Compleja necesidad De hacerte De hacerte O sea De crearte necesidades Tiene la necesidad De crearte necesidades Tiene la necesidad De hacerte necesidades Que es De que tengas que usar Personajes débiles Todo el rato O inútiles En plan Me necesitas Necesitas usar este personaje Que es inútil Evidente Claramente inútil De estas piernas Me agupas Puedes agupar Me molería un huevo O sea Necesitas utilizar Este personaje Que no vale para nada Empezas a utilizar Algo guay Tienes que usar Al que no vale para nada Pero bueno ¿Dónde es? Se puede agachar también Esto vale malo No es que pueda hacer nada ahí Dentro La completa ausencia De mapa No ayuda Ah, por ahí O por ahí he venido Por ahí he venido ¿Verdad? Sí Pero el bicho Vale O sea Sí que me ve Digo Es que a lo mejor No me ve Solo si lo toco Pero ¿Cómo ¿Cómo voy a saber Si un bicho Me está viendo? A ver Vamos a ver Primero el terreno ¿Qué tengo que repetir esto? Ah, no Simplemente que el bicho No aparece Hasta que no aparezca Natalia Se ha movido y todo ¿Por qué? ¿Hay algo ahí? Ah, claro No puedes verlo Necesitas mis ojos Me necesitas Ah Sí que parece haber un camino por aquí ¿O era esto? Hay una caja Vale, vale, vale Siempre me sorprende Que la niña pueda llevar la caja Esta ¿Cuánto tiene que pesar esto? ¿30 kilos? Yo con 30 kilos Lo paso mal ¿Cómo para llevarlo con esa presteza? ¿Vas a subir Como los humanos? Sí que sí Muy inmersivo Que tu fantasma interior Haga lo mismo Me cago en la leche Aparece alante mía Estoy bien No voy a parar Hasta encontrar a Loti Pues chica Lo que sé Ok, boomer Debería decir Este año no había YouTube Rewind Del Del PewDiePie ¿Verdad? Me va a tocar No puede ser Verdad Dios Este ha estado guapísimo Me ha encantado 10 de 10 Volvería a comprar este DLC Es gracioso A ver No sé Tiene sentido Estos zombies O sea Nunca se En cierto modo De la historia En Resident Evil Nunca se han Nunca se han cuestionado Por qué un zombie Ataca A un humano Y a otros zombies No O por qué nos atacan Entre especies Y tal Eso nunca lo han cuestionado A ver La respuesta Ante comillas Es porque Detectan el virus T Pero claro ¿Cómo lo detectan? En The Walking Dead Puedes hacer pasar por caminante Porque solo te ven Y te oyen Y te huelen No No tienen más sentidos No tienen más mierda Joder Dark Notary ¿Puedo hacer eso? No quiero tu ayuda Puedo encontrarla sola Ah Bueno Pero poco está a tu lado Tú no vas a hacer nada Dame el control Es Una metáfora Déjame Ya ser tú Por favor La música Es algo cansin Al rato ya Madre mía Es un sigilo Muy patillero Pero bueno No pues tan fácil Tampoco quería yo Qué pesada eres Es cierto que Entiendo que En cierto modo La va a ver ¿Te ha visto chaval? ¿Te ha visto chaval? Ya no hay donde buscar Pobre Loti Nunca la encontrarás Nadie te ha preguntado No voy a perderle Igual que a papá y mamá ¿Es tan importante para ti? Te has vuelto loca Natalia No estoy loca No quiero acabar sola otra vez No quiero estar triste Puedo llevarme tu tristeza Si me dejas entrar Solo confía en mí Confía en mí No te conozco No eres como yo Solo quiero a Loti ¿Por qué no me lo pones fácil? Loti Aguanta Claro Realmente ya han pasado Dos, seis meses Loti Ya está Y este es el final Ya está Natalia A punto de salir del huevo Así que ¿Por qué no Dejas Dark Natalia Que se suicide Diciéndole Mira ahí no hay ningún enemigo Dejas que se muera La matan Y cuando la matan Pues Ah ya está Se acabó Pues no sé cuánto he pagado por esto Pero Ha sido mucho Y aquí Rayos y pantallas Maldita guarra Hola Se suponía Que yo ganaría Este juego Dios Que situación más innecesaria Parece un videojuego De De estos De miedo De youtuber Que salían hace años 80 mil y los subía Todos el rubius Pero aún hay tiempo De meterme bajo tu pie Y la próxima vez No me verás venir Vale Supongo que el DLC Revela cosas Un barco Menuda convuelta Supongo que el DLC Revela cosas Lo cual está bien Porque cuenta Cómo llegó Natalia Está ahí Vaya Dos S 24 minutos Los cojones Cuánto me ha costado Una foto Me queda un DLC Que no tengo Puedo comprar figuras Yo quiero comprar figuras Pero es que no me deja No sé cómo se hace esto En fin Da igual Nada Que sí Que próximamente Haré el Segundo DLC Que me lo tengo que comprar Y luego Me quiero pasar El final bueno Que ya lo haremos Algún día De estos Y luego Se acabará Y empezará El 6 Probablemente Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!